Viva bien de tiempo y demás y tal, pero corriendo porque digo, vale, quiero llegar con unos 10 minutos y corriendo, corriendo, corriendo Cuando llego aquí digo, vale, tengo 10 minutos, pero 10 minutos más 1 hora, porque yo creía que... No sé por qué, se me fue la pinza y contaba con que las 2 menos 10 eran realmente las 1 menos 10 Entonces he llegado aquí a las 1 menos 20 y el autobús es... o sea, lo cojo a las 2 menos 10 Así que nada, una horita aquí esperando Buenos días, para unos 10 personas, hoy con un poco más de pereza de lo habitual, os muestro el desayuno de hoy Un gramo de omega 3 por aquí, son súper tempranos hoy 249 de pan blanco, para que veáis el tamaño Con 14 gramos de aceite de oliva virgen extra, un poco de sal y 100 gramos de tomate rallado, ¿no? Y por aquí, 128 en total de fresas Con esto, que son 22 gramos de proteína guay, sabor, galletas y mantequilla de cacahuete Y 25 de stevia, que esto nada, se tira aquí a modo de sirope y ahora os enseño Ya se queda, ¿no? Un poco más líquido de lo que esperaba hoy, pero voy con prisa, así que bueno Tira una cosa sencilla, tope hostias Ya con ir para el tren Vamos a salir, hostias Oye Aquí Hola 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 Es un llorón Es un llorón Bueno Os enseño a las zapas que me he pillado, por fin He llevado con ellas una semana próxima Ya os contaré luego lo que me ha pasado con ellas, pero Ahora vais a ver en acción, o sea, son todoterreno Las aidas pago es perfecto Me costó un poco carillas, pero Merece la pena Ahora las sentadillas a otro nivel y los ejercicios de fuerza Y nada, ahora les daré uso y me veréis haciendo sentadillas Bueno, un poco lo que venía diciendo de las zapatillas Que bueno, son de puta madre, es decir, son todoterreno La putada La putada es que en teoría me pedí el número que tenía que pedirme Y resulta que me vinieron pequeñas, entonces ¿Qué es lo que hice? Pues como el enviar internacional y demás fue por internet Y la devolución era un coñazo Pues cogí y las llevé al zapatero Me las metí en la alma En fin de semana Unos cuatro días más o menos Y parece que han abierto un poco Aunque así todavía algo Pequeñas, ¿no? Pero bueno, me las pongo un rato cada día Y parece que van subiendo un poco Así que por ahí Por ahí que me libro Y van de puta madre, de verdad Ahora las veréis ¡Gracias! 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 ¡Guacias! En la estación De Jerez de la Frontera Tiro desde aquí directamente para Madrid O sea, ya tengo el autobús a las 2 menos 10 y llego allí a las 10 de la noche, aproximadamente. Bueno, ¿cómo lo hago con el tema de las comidas y demás? Pues nada, previniendo este viaje de 8 horas, pues nada, me he levantado a las 6 y media, he dormido un poco más de lo normal hoy, o sea, habré dormido unas 6 horas más o menos, pero coño, se le echa huevo y ya está. Me he levantado a las 6 y media, desayunado, he ido a entrenar, como lo habéis visto, he llegado a casa, me he preparado las comidas, que van aquí. Como siempre, en la ESOVAT, voy a hacer sencillito, ya las veréis, en previsión de poco tiempo. Y nada, bueno, enseño lo que tengo por aquí. Me ha ayudado mi madre, ¿vale? O sea, mi madre me ha traído un coche, y menos mal, porque, o sea, ¿y no dónde iba yo con todo esto? O sea, no veas. Llevo la casa a cuestas, básicamente. Así que, nada, cuanto más, mejor. Eh, voy a decir algo importante. Eh, nada, ah, vale. O sea, yo corriendo, o sea, voy a ir habiendo tiempo y demás y tal, pero corriendo porque digo, vale, quiero llegar con unos 10 minutos y corriendo, 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 cuando llego aquí digo, vale, tengo 10 minutos, pero 10 minutos más una hora, porque yo creía que, no sé por qué, se me fue la pinza y contaba con que las 2-10 eran realmente las 1-10. Entonces he llegado aquí a las 1-20, y el autobús es, o sea, lo cojo a las 2-10. Así que nada, una horita aquí esperando. Bueno, luego nos vemos. Por cierto, había alguien que me ha preguntado por el tema de la maltodextrina, eh, por las redes sociales y demás. No es que haya cambiado la milopectina por la maltodextrina, simplemente que tenía ya la milopectina a guardar en la maleta, y digo, coño, o sea, no tenía tiempo a hacerme uno de comer, digo, iba a hacer un batido rápido y ya está, y no tenía milopectina, entonces tenía por ahí un restillo de maltodextrina, y digo, coño, pues utilizo esto mismo y ya está. Diferencias, viene a ser prácticamente lo mismo, simplemente que varía el origen, una viene del almidón, la milopectina viene del maíz, es almidón de maíz ceroso, y la maltodextrina ahora mismo no tengo mis carros realmente de donde viene, pero viene a ser lo mismo, y también varía un poco también, en cuanto al pico de insulina, que efectúan, en el amalto de estrina es más elevado en este caso que la milopectina, pero vamos, básicamente lo mismo. Por cierto, en el entreno también he metido medio multivitamínico, porque hoy, que no lo he enseñado porque ya me lo había tomado y me he acordado ahora, acabo de caer, como hoy no voy a incluir muchas frutas y vegetales, por el tema de que no puedo andar cocinando demasiado tiempo y demás, pues nada, digo tiro multivitamínico por si las moscas y ya está, así que lo he incluido hoy, simplemente y ya está, para que lo sepáis, o que os digáis. ya estoy aquí en Madrid, estaba en la que va a ser mi habitación, voy a ir todo desastrado, o sea, ya lo iré arreglando, así que nada, por cierto, si veis que poco a poco voy cambiando el acento, por temas de trabajo y tal, entonces he decidido cambiar el acento, o sea, un acento más neutro, así que poco a poco iré abandonando el andaluz, no voy a no digáis eso, y no hay cosas más raras, que se hagan así de raro de repente, ¿vale? así que nada, bueno, pasamos a mostrarnos la última comida del día, y me acuerdo ya, o sea, voy a comerme con las galletitas, y ya acabo, para que las veáis, a ver, ok, chocolate blanco y almendras, y con esto pues nada, nos vamos a, aquí los macros y tal, a ver si se enfoca bien, a coño, ok, me broten, salgan de un apaño, todo lo hace por acá, y no, hostia, ya me puedo hacer, que tomas por culo, bueno, pues nada, un vídeo más, así que, no sé si te ha gustado, dale like, comenta, suscríbete, y nada, bueno, el próximo vídeo, ya será un vídeo muy especial, porque he quedado con unos colegas, aquí en Madrid, bueno, ya conoceréis mucho, si no los conocéis, pues ya lo conoceréis, los que no los conocen, estáis, a Sergio de Valencia, que tiene su propio canal fitness, también a Julio Díazel Fit, que tiene también su propio canal, Saulo también, que lo conoceréis también por Instagram, no sé, ya lo iréis viendo, el vídeo, será un vídeo especial, en el que haremos cheat, quedado fit, entrenaremos fit, drop y fit, al menos el cheat, bueno, nada, que me dijo que muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre, topeos días.